Ante las declaraciones del gobernador regional que referió que en la región no existen profesionales idóneos para ser funcionarios en el gobierno regional de Ancash, los colegios profesionales alistan un enérgico pronunciamiento. En realidad es una salida muy simplista de nuestro gobernador en la medida en que no toma un criterio muy saludable y muy sano dentro de la selección del personal. En verdad no podemos decir arbitrariamente que no hay profesionales idóneos porque en realidad hay una cantidad considerable de personas que han sido capacitadas y están capacitadas para ejercer una labor especialmente en el sector público. Y yo verdaderamente me admiro de esas apreciaciones que hacen simplemente superficialmente me parece porque no tiene un criterio muy razonable para especificar específicamente lo que viene a ser el tema de en qué áreas se establece. El decano del colegio de economista Luis Natividad cuestionó tales versiones indicando que el gobernador Luis Gamarra pretende justificar la presencia de muchos funcionarios foráneos. Sí, el día de hoy nosotros vamos a tener de emergencia una reunión del consejo directivo para poder tomar una decisión en el tema del colegio de economistas de Ancash y lógicamente esto vamos a tener que pedir un pronunciamiento a la asociación de colegios profesionales que tenemos acá en la ciudad de Guaraz para que también haya un pronunciamiento orgánico en base a esta mala decisión que ha tomado de tener una apreciación muy simplista de nuestro gobernador regional. Natividad anunció que se reunirán de emergencia para analizar el tema y emitir un pronunciamiento en los próximos días.